Sá Sergeant Tomás Vamos Lóton Lo tomen videos Me apaga el llame Es que el se le atravesó el gráfico, venía muy rápido este. No, no, una moto. Pero la ambulancia debería venir, ahí. Más bien este maje, se la jugó y es demasiado pesada. Más bien este maje. Lo tomé, la siguiente te lo envió. Yo lo tomé. Sí. Sí. Pues aquí no es que se le atravesó un tráfico a este señor. Y el hombre tuvo que ir, más bien se la jugó. Bien. 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 Bien.